Un hombre se enfrentó a dos asaltantes en un comercio, llegaron uno de ellos con el casco puesto, el otro con un kepi, ingresaron al lugar. Había una señora que estaba en el comercio que salió tranquilamente al darse cuenta que había ladrones dentro del local. Los dos tenían armas de fuego, pero el dueño del local, el dependiente en este caso, se enfrentó a ellos a golpes de puño, a puño limpio. Y logró que se retiren del lugar aparentemente sin robar nada. Es rarísimo lo que ocurrió porque el hombre se enfrenta a dos personas armadas, no tenía absolutamente nada como para poder enfrentarse a los mismos. Y uno de los ladrones, el que se queda dentro del local, busca rápidamente algún elemento, algún objeto, no sabemos qué se llevó, no sabemos si llevó dinero. Pero en una bolsa sube a la moto y aún así este hombre se les enfrenta. Es increíble lo que hace. Qué valiente, ¿verdad? Imagínate vos arriesgar tu vida de esta manera porque uno nunca sabe. Esta gente está dispuesta a matar incluso, Fito. Por supuesto. Es raro que no hayan disparado, seguramente no tenían la intención de matar, ni mucho menos. Pero ocurrió ayer, a plena luz del día, en Capiatá. Era el mediodía aproximadamente cuando se producía este asalto. Y la mujer que estaba dentro del local salió, salió caminando como si nada. Ahí se puede observar una de las armas que tenía este asaltante, que nunca se sacó el casco. Dos personas, armas de fuego en manos, ingresaron a una tienda de equipado, intimando al dueño. Y este reaccionó, aplicando gol de puño a uno de los autores, logrando que lo le quitara fuera. Y inmediatamente el otro que se quedaba dentro, no tuvo otra opción, iba a abandonar también el lugar. Tenemos circuitos de raro que quedan captados, cómo llegaron, en qué tipo de vehículo. Fue una motocicleta, cual llegaron. También estamos haciendo el seguimiento con gente de investigaciones en un lugar donde se puede tener un transbordo en un vehículo, un marcado Toyota color gris.